Hola, ya te estoy Hola, ya te estoy queriendo, mujer bonita a pesar que eres casada Y tú también sientes lo mismo, yo me doy cuenta y me dices con tu mirada Y ahora vivo recordando, con gran tristeza aquella época pasada Cuando tú fuiste mi novia, pero el destino me hizo una mala jugada Me tocó que irme muy lejos con el alma destrozada Recuerdo cogí camino buscando rumbo a la bichada Pensando que tú quedabas sufriendo y en guayabada Y al tiempo cuando volví tú estabas enamorada Y el hombre que te decía que te quería y te adoraba Pero cuando tú me miras te pones como angustiada ¡Gracias! 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 Yo pienso que de ese amor me dan raíces en tu corazón sembradas Y de los besos de mi boca quedaron huellas allá en tu boca marcadas Las cartas que te escribían y fotografías de que las tienes guardadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!